hola cómo están bienvenido vamos a ver un poco más de la mecánica conocimiento en mecánica en esta oportunidad se nos ha fregado la correa dentada y bueno vamos a reemplazarla por una nueva este carro se nos ha fregado no y bueno ha llegado aquí al taller podemos verificar hacemos movimientos de los ejes de leva estamos verificando hay que ver los ejes de leva de admisión y de escape tenemos ejes de admisión y de escape el fabricante no se indica y bueno y trae puntos referenciales traen unos puntos referenciales que tenemos que ubicarlo esos puntos para colocar una correa en punto no entonces para eso tenemos que colocar los ejes de leva en punto hacerle 90 grados hacer un giro de 90 grados para colocar la correa siempre es bueno que coincidan los puntos de referencia entre el eje de admisión y de escape y sigüeñal no y el sigüeñal ponemos el punto muerto superior sacamos una bujía y lo ponemos el pistón arriba no entonces el pistón arriba y tiene que los ejes de leva coincidir ahí hacemos el giro de 90 grados muy bien vamos a ver si coinciden todos los puntos y cuando bueno cuando ponemos en punto le damos 90 grados coincide que el pistón tiene que estar arriba y los puntos de referencia del fabricante entre el eje de admisión de escape y la poré la polea de la correa de entrada todos esos puntos de referencia tienen que coincidir bueno vamos armando ahí vamos muy bien ahí apretamos la polea del sigüeñal vamos ya colocando todos sus accesorios alternador vamos a testar la correa del alternador es importante siempre revisar todos los accesorios que lleva nuestro carro no es nuestro motor estamos ahí ya pinchando como le llamamos colocamos la tapa de balance y muy bien vamos ahí colocamos todos sus accesorios las tuercas vamos a apretar la tapa de balance y vamos a el enchufe del alternador que nos carga nuestra batería de nuestro carro estamos colocando los los cables de bujía vamos a dar máquina a nuestro carro y bueno ahí vemos vamos a dar máquina y nos quedó 100 puntos al toque bueno eso es por el día de hoy nos despedimos que estén bien hasta la próxima